Chacky Sacky Chacky Sacky Wano Boto bip a mi delante Bonto a mi derecho Mi muro porque pula nueve horas vender a mi Next day por lo olvidar mi Fiki tempo papi cumi Ahora mi muro porque así me cago con mi mitad Ranco a mi pie si voy llorando a mi muerto Vendo un coño en flor pa mi suave Pa'l de un coño Mi tate y bomba la rama en mi vida De la noche mi ta ranco a mi pie Minis de me abisa pa' porque das partid Broco da tirarii pa' freiden Escondimi sacaba Dislagami cordabo No quiero turcos que mueto contabo E mueta pisabo Es un que no gusta Es un que no gusta e no ta pisabo Guarda uabo freitame en camada en candela Pa' buen aspecte a ver Verdade se entembla Queda tra mi sangue Si cosba y malo me da que machin pela Pela boi palio tra amoni de un fresco Miturin leger Paso mi dolo da preto Y un penna donde penna largo Mi tengay ni baila y vera mi internet malo Mi da spera flow atende Flow atende Mi tu un chupador pero de tete Es un cuiba con ta trece Es un cuiba con ta trece Es un cuiba mi esa trece Torna mi da que tu no sona Pa' nele Pa' dengo da un mosaico Pa' foto na clego Mi ta soro Pa' mi una ta completo Andes da galinha arriba a grele A waki ta picanha arriba a grele No mito lep chop Dendo loy con loy rips Ya sabra me hinta da Johnny Kick Rambo Ma file Ma file